La adquisición de una moderna camioneta 4x4 para la unidad de búsqueda y rescate de Osorno-Ubro comenzará a gestionar las autoridades regionales. Destacaron la heroica y desinteresada labor que desarrolla este tremendo grupo humano compuesto por más de 70 hombres y mujeres que desinteresadamente arriesgan su vida para rescatar desde las aguas de los ríos, ragüe y la región a personas que caen y se pierden en los cauces, como fue el caso del joven estudiante viñamarino Gabriel Galindo, cuyo cuerpo fue encontrado por los buzos de esta organización la semana recién pasada. En la actualidad, el grupo de búsqueda y rescate de Osorno cuenta con tres embarcaciones, equipos de buceo, entregadas por la municipalidad de Osorno tras una millonaria inversión, pero lamentablemente no poseen una camioneta para mover sus lanchas y botes zodiac a las emergencias. Como una muestra de la efectividad que tiene esta unidad de rescate, el año 2018 terminó su trabajo con 18 cuerpos rescatados y 9 personas con vida desde diversos ríos, a lo que se suma el retiro de árboles y troncos de los ríos y programas de capacitación en todo el sur del país. Por este motivo, que se solicitará en la próxima reunión del Pleno del Core, que se sesionará en Ornopiren, que se busque las instancias pertinentes para una asignación especial de recursos, la adquisición de una camioneta 4x4 para esta importante institución.